muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión al igual que la fábula del león y la gacela os traigo el lance de un animal diamante de cada especie y sin más preámbulo comenzamos vemos en la lontananza un grupo de gacelas vamos a mirar un nivel 5 media un nivel 5 media al lado de otra así que vamos a preparar el lance cogemos el solo king calculamos distancia lo vemos allí marcamos y disparamos y vamos a disparar al lado del 2 creo que le ha dado no lo sé no lo sé al nivel 2 no al nivel 5 si le hemos impactado pero al nivel 2 no sé lo que lo que ha ocurrido vamos corriendo a recuperar nuestro perdón nuestra gacela nivel 5 será un troll no será un troll y pronto saldremos de duda rt viene aquí al lado ya estamos llegando mira aquí la tenemos ya un muy buen impacto un diamante 113 con 30 un diamante pequeñito pero un diamante en fin de cuentas madre mía qué cuerna más bonita tiene no lo tiene muy cerrada pero es precioso el animal y ahora vamos a decir a parrete vamos a seguir a las otras huellas no un impacto malo pero hay que recoger el animal no lo podemos dejar aquí vamos a ver parrete venga búscalo lleva a parrete como una bala a recuperar nuestro animal vemos su sangrado yo creo que le hemos dado le hemos dado en la vertebra mucho pero nos va a penalizar en fin que lo tenemos aquí vamos a ver qué es un bronce 91 con 30 pero en la parte efectivamente le hemos dado la vertebra y ahora os pondré el mapa para que veáis donde donde ha sido batido pese aquí en esta zona entre los dos lagos vamos a felicitar a parrete miraremos por el horizonte y si no encontramos nada pues continuaremos continuaremos cazando no vemos nada seguimos sin ver nada se habrán espantado los animales pues a seguir cazando hemos llegado al lago y vamos a mirar por la orilla ahí vemos una llamada nos escuchamos una llamada de honoris a ver si no lo realizamos no lo vemos de la espesura pues vamos a mirar por la orilla del lago ahí tenemos un león vaya un 9 legendario si no nos llega a avisar el orice no lo hubiéramos visto porque yo quería mirar por la orilla bueno vamos a apuntar con el 300 y disparamos le hemos impactado en el plumón ahí vemos como gruñe vamos a tener cuidado que esto es una zona de leones no lo vemos pues ya ha sido batido así que vamos a recogerlo ya vemos en nuestro gps la presencia energética venga parrete vente conmigo vamos a cogerlo ya sé que no te gustan los leones porque gruñe mucho pero hay que recogerlo vamos a seguir mirando no voy a ser que hubiera otro león y nos mate como me ha ocurrido a esta mañana bueno ayer por la mañana en una partida multi con Rydian que íbamos a por leones y cada vez que matábamos uno salían otros dos escondidos y nos mataban pero bueno vemos allí o escuchamos la señal de un focoquero ya vemos aquí donde está el abrevalero así que vamos a ir corriendo a recoger a nuestro león legendario a ver que puntuación nos arroja escuchamos un gruñido de león así que vamos a ir despacito ya vemos el contorno afiliando el otro vamos a ir con el rifle con el 300 en la mano sin mira por si tenemos que hacer un disparo defensivo la red te sigue guiñendo pero bueno vamos a recoger nuestro león legendario un diamante 49,20 una puntuación muy buena vamos a disecarlo y os pondremos el mapa donde ha sido abatido veis en esta zona aquí este lago es una zona muy buena de leones os lo recomiendo que la visitéis y ya solamente nos queda felicitar a Perrete mirar por los prismáticos e irnos a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima shim crimes sois 10 15